Es agua de lluvia. Está en el agua. Sigue viendo. En cualquier lugar puede. Crea copias de sí mismo. Las corrientes de aire llevan las partículas a toda la superficie del planeta. Está en el cielo, en la tierra, en el agua, en todas partes. Para el verano, la máquina podría estar instalada en todo el planeta. ¿Por qué? El final de la vida orgánica primitiva. Y la llegada de una era más avanzada. Todo va a existir solo para servir a su inteligencia. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.